de la cocina conventual mexicana que se gestó durante el periodo colonial, hoy quiero hablarles de una bebida que se ha convertido en un clásico de nuestra gastronomía, el rompope. Esta delicia confeccionada a base de leche, canela, huevos y azúcar no se creó en México, está emparentada con el advocat holandés o el eggnog o licor de huevo, pero sin duda ha arraigado profundamente en el gusto de los mexicanos. Sus orígenes en nuestro país, como ha ocurrido con muchas otras creaciones culinarias, está rodeado de un halo mítico, pues se dice que en la ciudad de Puebla una monja mestiza de nombre Eduviges, perteneciente a la orden de las clarizas, aprendió a hacerlo a la usanza española, sin embargo ella le agregaba su propia sazón. Lo cierto es que durante la colonia prácticamente todas las órdenes religiosas elaboraban diferentes platillos, sobre todo dulces y otros productos de la repostería que han perdurado hasta nuestros días y dado un carácter singular a nuestra cocina dulce. Estas golosinas sin embargo no eran para consumo de las monjas, sino para venderlos y así hacerse de los necesarios recursos económicos o bien para brindarlos al alto clero y a los miembros de la aristocracia virreinal con el fin de ganarse sus favores. En cuanto al rompope, también era una manera de aprovechar todos los recursos disponibles, en este caso las yemas de huevo, pues en aquella época las claras se empleaban como pegamento para recubrir de hojas de oro los altares de madera de las iglesias, eliminando lo demás. Con el tiempo y como es natural en la gastronomía, el rompope fue evolucionando. Se le fueron incorporando otros ingredientes, destacando la vainilla 100% mexicana. Asimismo, se han experimentado diferentes sabores y colores con la adición de piñones, semillas de calabaza, nuez, cacahuate o café, entre otros tantos ingredientes. El rompope, además de disfrutarse solo, también se ha utilizado como ingrediente de muchas creaciones de la repostería tradicional mexicana, como flanes, pasteles, panes, natillas, gelatinas, cocadas y salsas dulces. A disfrutar siempre con responsabilidad los sabores de esta bebida tradicional de nuestra gran cocina mexicana. Y como cada semana los invito a descubrir más aromas, sabores, rutas e historias gastronómicas en mi página web saborearte.com.mx y a seguirme como Saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México. ¡Gracias! ¡Gracias!